Para interpretar diversas canciones, debemos considerar una serie de elementos, tanto técnicos como estilísticos, además de considerar lo que quiera expresar y comunicar la música. En el video de hoy, revisaremos cómo aprender canciones desde lo más básico, aprovechando el acceso a herramientas tecnológicas. ¡Comencemos! Vamos a aprender cómo enfrentarnos a una canción, aprendiéndola desde sus elementos más básicos hasta hacer adaptaciones, según los instrumentos y recursos que tengamos a la mano. Por ejemplo, uno de sus sencillos más conocidos de la emblemática banda nacional Los Prisioneros es la canción La Voz de los 80. Esta canción fue compuesta y producida por Jorge González y fue el primer track del álbum que tiene el mismo nombre, el que fue lanzado el año 1984. Los Prisioneros eran una banda de instrumentación muy sencilla, guitarra, bajo, batería y voz. Es por eso que elegimos este ejemplo como una canción que se puede abarcar fácilmente. Lo primero que haremos es aprovechar los medios tecnológicos para descargar el material mínimo que utilizaremos, la letra y sus acordes. Es posible utilizar diversas páginas especializadas, como lacuerda.net, tusacordes.com o cualquier plataforma que te acomode o donde encuentres lo que andas buscando. Debemos preocuparnos de prestar debida atención a la información que encontramos, porque ésta puede presentar errores. Fíjate en el rating que asignan los usuarios de la plataforma y compara, en la medida de lo posible, con otras versiones. Al tener la letra con sus acordes, tenemos acceso a diversos elementos. Por ejemplo, podemos descifrar la forma de la canción, entendiéndola como la organización de las secciones de la canción. Sabemos cuándo viene el coro. Por ejemplo, con su texto, ya viene la fuerza, la voz de los 80. Por lo tanto, si es que no viene indicado en el cancionero, podemos marcar cada una de las partes que conforman la canción. Marcaré inicialmente todas las partes donde esté el coro. Otra información relevante se da por los cambios de acordes. La mayoría de los cancioneros incorpora los acordes en la sílaba del texto donde se toca, hasta que se genera un cambio. Como no se trata de una partitura, no sabes de antemano cuántos tiempos dura cada acorde. Pero esto se puede deducir al cantar un par de frases y acompañándose de los acordes. En el caso de esta canción, los acordes cambian cada cuatro pulsos. En los versos, los acordes que tocaremos son si, mi, re, la, todos en su forma anterior. En los coros, los acordes que tocaremos son si, re, sol sostenido menor, sol. Durante toda la canción, hay un puente instrumental muy característico y marca los cambios de secciones. También se presenta en la introducción y la coda. Con toda esta información estructurada, podemos empezar a recordar y aprender la melodía vocal de las distintas partes. Algo grande están haciendo en la década de los 80. Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento. Una vez estudiada la melodía y sus acordes todo ordenado según la estructura de la canción, podemos pensar en la instrumentación. Si lo piensan bien, la canción con elementos ya suena, aunque no sea tal como la original. Sus elementos rítmicos, melódicos y armónicos están presentes. Prácticamente, lo que haremos es subdividir estos elementos en otros instrumentos. El bajo marcará la armonía, tocando las notas que corresponden a cada acorde. En los versos, adorna con otras notas. De esta manera, esto le dará peso a la canción y le dará estabilidad. La batería se encargará de hacer patrones rítmicos entre bombo, caja y hit-hat, marcando el cambio de algunas frases con un crash. La guitarra tendrá un ritmo característico, principalmente acentuando de la forma 3-3-2. Con todos estos elementos trabajados y ensayados con otros músicos, lo que queda es entender la expresividad que tiene la canción. Los prisioneros son una banda muy conocida por la crítica social de sus textos. Por lo tanto, la energía con la que se debe tocar este tema proviene del sentimiento de injusticia, de querer cambiar las cosas. La manera de cantar, la manera de tocar, deben lograr expresar estas emociones y comunicarlas. El timbre de los instrumentos también aporta. En la distorsión de la guitarra, la presencia del bajo y su ecualización. La potencia de la batería. La tecnología hoy nos provee de información muy valiosa para aprender canciones, como cancioneros con diversas versiones, tablaturas, tutoriales, etc. Con estos insumos, podemos hacer nuestros propios trabajos de interpretación, comprendiendo más profundamente la música y lo que quiere expresar. Si quieres conocer más, puedes visitar las diversas páginas web disponibles con cancioneros, como lacuerda.net, tusacordes.com, mundoacorde.com o tutoriales disponibles en YouTube. Esperamos hayan aprendido un buen método para aprender canciones desde su esencia. ¡Nos vemos en otro video!